Santa Rosa Santa Rosa es mi tierra natal, Santa Rosa es mi pueblo querido, Santa Rosa es mi tierra natal, si la pampa pudieran hablar, el amor que yo siento por vos, en su pecho la flor la ambrosía y en su labio es el beso de miel, en su pecho la flor la ambrosía y en su labio es el beso de miel. El diluchi y el carao se divisan con amor, el mojón de la plazuela y en las pampas el panteo, el mojón de la plazuela y en las pampas el panteo. Y en la laguna está este viejo querer, jamás olvidaré los recuerdos del ayer. Y en la laguna está este viejo querer, jamás olvidaré los recuerdos del ayer. Y en la laguna está este viejo querer, jamás olvidaré los recuerdos del ayer.